Estamos enfrente del obelisco ahora, enfrente mismo del obelisco y hay mucho tráfico, bueno, o sea, hay mucho movimiento de acá para allá Tengo que formar fila para salir foto Ahí es donde está la clave, ah, que es de planta Hay personas que forman fila para salir foto Bueno, voy a esperar una fila para salir una foto de la verdad Buen día mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya estamos en Argentina ahora mismo, Buenos Aires Y les voy a mostrar todo lo que es Buenos Aires Va a ser un poco de frío, no tanto, pero sí, hace frío, se siente el frío ya acá en Argentina Y hay mucho viento también Estamos cerca de la cancha de boca, loco Allá está la cancha de boca No sé dónde se van toda la gente, loco, pero yo les sigo O sea, veo que hay una fila acá del bus que se están yendo hacia acá Y yo les sigo, no sé dónde nos vamos Creo que vamos a hacer un paseíto ahora ya, a ver, nos vamos Estamos entrando ahora mismo en el caminito, creo que se llama así O sea, se ve, no escuché Sí El caminito, así, loco Está ahí arriba, loco Qué gucci, no se siente lindo Imagínate a Messi tenerle ahí enfrente de ti, loco Sí, sí, mientras no me voy a ir, tío Voy a dar un paseíto a ver qué hay Por no ver si encuentro algún recuerdito para llevar de acá Loco, voy a necesitar recuerdito de entrada La imagen tengo enfrente de mí, loco O sea, la mejor estatua, loco Messi y Maradona juntos La venta por todos lados, loco, miren acá ¿La grande? La mayoría de fútbol O sea, todo lo que vos ves acá es fútbol Sí, che, acá, ¿viste? Acá todo es de fútbol Viste que acá es la sede de Boca Ah, con razón, boludo Yo no sabía eso Ahora ya sé Estamos buscando a loco para comer ahora Lo que tenemos, hambre O sea, ahí no sé Bueno, como milanesa, loco, pero no sé dónde ahí O sea, quiero ganar, tengo ganas de comer milanesa Ojalá haya milanesa, ojalá, bueno, porque tengo mucha hambre Venir acá Te sentar acá, poner tu comida Y irle mirar a toda la gente acá de arriba Uy, buenísima vista Está muy lindo, se ve Gucci, loco Realmente el mejor lugar donde vamos a almorzar O sea, acá, arriba Mirando a toda la gente acá Con una buena vista Enseguida no está una milanesa acá que vamos a comer No se siente tanto el viaje, loco Yo pensé que iba a ser, no sé Porque es un viaje muy largo, pero O sea, es muy cómodo el bus Donde venimos El bus de la diversión Muy cómodo, muy tranquilo Y ni se sintió el viaje largo Está Gucci, bueno, está recomendadísimo Es la agencia, mano En breve vamos a almorzar Y vamos a irnos en otro punto, creo Vamos a pasearnos un poquito para acá Vamos a movernos y vamos a mostrarles lo que es Argentina Vamos a ver para acá Pa, eso venimos, lo que voy a mostrar la Argentina Lo más raro Que es la milanesa Me trajeron de hacia allá Y tuvieron que cruzar la calle Para traer a la milanesa a nuestro pueblo Y creo que en breve me traen de hacia allá Allá llega Lo caro que cuesta todo acá, loco Me acaba de salir 49 mil pesos Una comida, loco O sea, recién O sea, está caro, loco Acá todo en Argentina, me sorprende Ahora vamos a irnos hacia donde está el estadio de Boca Vamos a acercarnos un poquito así Y para ver qué tal En Paraguay está con una cámara así Grabándote y la gente ya te mira Todo así, loco O sea, quién es este loco, mano Quién se cree Por acá, loco Acá, te grababa como si nada Nadie te hace caso Nadie te mira Está bueno, está mucho Por acá, loco, no se confían Esas personas que se ponen así Que te dicen Una foto así Normalito Pero después te cobran, loco O sea, parece que te quieren sacar fotos así en buena onda Pero al final te cobran Y son caros, loco, son caros No se confíen, loco Estamos llegando ya enfrente de la cancha de Boca Vamos a acercarnos un poquito más Para mostrarle, loco Creo que hay un museo por ahí O sea, se puede entrar en un museo ¿6,700 pesos? Sí Se paga y entra ahí, loco Para el museo Vamos a ver si entramos un ratito Para mostrar lo que es el museo de Boca ¿Dónde estamos, loco? La bombonera, ¿verdad? Sí Estamos Estamos enfrente Mismo De la bombonera, ¿verdad? Mira ¿Quién iba a pensar que íbamos a atacar, loco? ¿Quién iba a pensar, loco? Que japona de vaina va a ser, ya ve Por otro lado, ahí están todas las jugadoras Me gustan Por ejemplo, acá está Liu Está Messi Messi está como gordito, loco, mira O sea, Messi está como un poquito gordito Ahí está, loco O sea, por todos lados, mira Maradona Maradona O sea, donde te vas a ver estatuas de Messi y de los jugadores de la selección, mano O sea, qué buen homenaje le hace a la selección acá de Argentina He visto acá acá en Argentina Hay mucho tren Te haría subirse en un tren Nunca me he subido en un tren, loco Te haría experimentar, loco, eso Vamos a ver si nos da el tiempo más tarde Y nos paseamos un poquito Encontré algo que dicen No me baño, yo, yo soy ese Cuantos perritos ahí, bueno Es que si vos te sentás, posan contigo O sea, se paga para salir foto con ellos Y también para donación O sea, se hacen una donación para los perritos de la calle Y están muy lindos, son muy tiernos Estamos saliendo de Caminito, creo que se llamaba ¿Ahora? Y ahora nos vamos Creo que en el hotel O en el obelisco Vamos a ir a ver dónde nos vamos ahora El hotel Entonces cuando queremos vamos a salir a pasear Enfrente de los obeliscos, quedan los hotel Pasamos en el bus Y ahora mismo estamos llegando otra vez En el hotel O sea, acá está los obeliscos Mira Uy No se ve tan bien Pero hombre Voy a venir a grabar acá De cerca Uy, que va a estar purete, mano Y si, mi ojo haciendo así Mira mi ojo Me molesta de todo Ok, ya estamos llegando al hotel Ahora mismo Vamos a entrar, mano Acá tenemos todas las cosas Tengo ganas de tomar mate Estamos entrando a nuestra pieza Que es este El 666 Ah no 606 Buena vista, mano Miren lo que es Tenemos vista Al obelisco O sea, podemos salir acá afuera Y mirar el obelisco Uy, que lindo, papá Me encanta esta vista, mano Miren La Gucci Ok, ahora me voy a bañar un rato Y después voy a salir Afuera para mirar lo que es el obelisco Bueno, va a estar hermoso Hermosa vista Y vamos a salir allá afuera A pasearnos un poquito A las 7 de la tarde Tenemos otra cosa para hacer He visto Que vamos a salir todo hoy en grupo Vamos a ver qué Ok, ya estoy listo Ya me bañé todo ahora Ahora vamos a esperar Que se bañe Kevin Y nos vamos abajo Para ver qué hacemos A ver Para allá comer algo Tengo hambre Loco, qué raro este colectivo, mano O sea, es dos colectivos en uno Está raro Estamos enfrente del obelisco ahora Enfrente mismo del obelisco Y hay mucho tráfico Bueno, o sea, hay mucho movimiento De acá para allá Tengo que formar fila Para salir foto Ahí donde está esa letra B Que es de planta Hay personas que forman fila Para salir foto Bueno, voy a esperar una fila Para salir una foto de él Voy a buscar unos lentes Que necesito yo para Para la nieve A ver si me encuentro por acá Y mano, la cantidad de gente Que se mueve por acá, mano Y por todos lados Hay personas que Tienen cámara profesional Y salen fotos, loco ¿Dónde hay lentes? Acá hay un lugar Donde venden lentes A ver si me gusta Vamos a ver, vamos a ver Nunca me queda bien este lente Loco, para la nieve Está Gucci Vamos a llevar este Uy, me gusta, me gusta En un lugar donde hay tren, ¿verdad? Ven ahí acá, loco Es Subte Es Subte, le dicen así Primera vez que voy a entrar acá O sea, vamos a ver qué tal Ustedes entrando acá, ¿viste? Fua, loco Hay un shopping debajo, ¿verdad? Debajo Debajo de la tierra Hay un shopping Mano Qué raro esto Claro, loco Ahora mismo estamos bajo tierra nosotros Miren, hay cosas por la pared No sé qué son Y fua, está purete Está purete Está raro que estamos bajo tierra Ahora mismo Es una vez que estoy Hay una persona que está cantando Con su guitarra Qué, qué Gucci Está lindo No, no está tan raro No pudimos ver el tren Yo quería ver el tren Pero allá hay que pagar Como una tarjeta así Para entrar Y nosotros no tenemos la tarjeta Entonces vamos a volver otra vez Para la próxima campaña Nos subamos en un tren Nos vinimos a comer algo acá A McDonald's un rato La hamburguesa Y después vamos a sentarnos Tres, este es el obelisco Debajo de los obeliscos Porque acá vamos a vivir muy mucho Está purete sentarse ahí Pegaría todavía a traer Nomás teleres Capaz nos vamos a traer Teleres para tomar Ahí un ratito Porque no hace tanto frío O sea, refresca un poquito Pero no mucho frío Está lindo este clima Está agradable Estamos en un pasillo acá Acerca de los delisco Está muy lindo No sé cómo se llama Estamos con Jiquel Lata Y Kevin acá Y bueno, entramos en un lugar Que es como el mercado de Paraguay Como el mercado 4 Solo que acá es más caro Allá en el mercado 4 de Paraguay Es un poquito más barato En sí, entonces Este es el que estamos recorriendo En el mercado Por ejemplo Nos entramos ahí Puedes ver otro Son todos ¿Cómo ellos le llaman? Paseo Le dicen ellos Paseo Nosotros allá en Paraguay Le decimos mercado Y acá le dicen paseo O sea, por todos lados Hay ventas Lugares donde se venden cosas Está tabuchita Está lindo Lo que se encuentra Pegado por la pared Bueno, o sea Por todos lados En el piso Encontra esto Mira Bueno, acá no venden Remedios para mate Así como venden en Paraguay Así aparte Acá solo hay hierba Y agua caliente Cambio, cambio, cambio Cambio Hola Sí Hola Bueno, voy a probar Lo que es La El mate De acá de Argentina Por primera vez Ok Yo me voy a preparar Agua caliente Para tomar mate Y Probar Lo que es El mate Argentino Vamos a bajarnos acá A ver Si nos dan agua caliente Ya tenemos el agua caliente acá Todo listo Ahora voy a subir Otra de arriba Donde está ¿Dónde está Kevin? Y vamos a preparar el mate Está raro mi término Un poquito más arriba Sí Según acá nos dijeron que hay más buena vista Vamos a ver qué tal Es más lindo Según nuestra compañera de viaje ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a mirar a ver qué tal Uy, qué lindo Está mucho más linda acá la vista Muy linda Lindo Hermosa Estamos en el piso 10, ¿verdad? Piso 10 Nosotros estamos en el 6 Pero está lindo Está Gucci La mayoría acá estamos todos separados O sea, de un piso De separación Pero bueno Vamos a ir a buscar Ahora lata No sé dónde él está Sí Le invité para tomar mate Pero no me hizo caso Al final vamos a tomar Terereno otra vez Porque no me gustó el mate Pero bueno Ahora vamos a ir a ver A ver qué hay Queremos ver si hay Algo raro allá arriba En el último piso Y así es que Vamos a ver qué onda Bueno, nos subimos a la terraza Irimos a traer acá Bueno, voy a tomar Mi terereno normalito acá Enfrente al obelisco Uy, qué buena vista Bueno, está Gucci Bueno, voy a estar ahí Ya está lado Se cancela mate luego Se cancela el mate Con sabro igual Hace frío pero igual Toma el hotel Para despedirme ya de ustedes Irimos a comprar Para la cena Una pizza Que ahora nos vamos a traer En el hotel Estamos enfrente del obelisco Y bueno Nos vamos en el hotel Vamos a cenar todo Y me despido de ustedes Ya de este vlog El día de hoy Mañana vamos a tener Un largo viaje A Bariloche otra vez Y hay que estén atentos Para el día de mañana Bueno, ya voy a dormir Muchas gracias Por ver este video Hasta el final No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Loco Para que YouTube Les notifique Cada vez que subimos Un nuevo video Nos vemos en el próximo vlog Chao, chao